Hola, este es el segundo vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre la función de demanda y curva precio-consumo. En este caso, veremos las preferencias de tipo bienes sustitutivos. Si os acordáis del tema anterior, las preferencias tipo bienes sustitutivos tenían una función de utilidad similar a la que tenemos aquí. A multiplicado por X más B multiplicado por Y. A y B son constantes en esta función. ¿Cómo se expresa la curva de indiferencia de bienes sustitutivos? Bueno, pues si os acordáis del tema anterior, era una línea recta similar a la restricción presupuestaria. Una función lineal, como vemos aquí en esta función de utilidad que tenemos. Por lo tanto, la línea roja en este caso, en esta gráfica, sería la restricción presupuestaria y la línea verde, la curva de indiferencia. ¿Por qué? Pues porque, como tenemos aquí representado, la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser mayor a la pendiente de la curva de indiferencia. Eso quiere decir que la restricción presupuestaria es más inclinada. Por eso su pendiente es mayor, es más inclinada. Como vemos, la curva de indiferencia tiene la pendiente más plana. La pendiente de la curva de indiferencia va a ser más plana, menor a la de la restricción presupuestaria. Lo que quiere decir que la relación marginal de sustitución, en términos absolutos, va a ser menor que el cociente de los precios, que es la pendiente de la restricción presupuestaria. La relación marginal de sustitución, si os acordáis, es la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la restricción presupuestaria, como hemos dicho en el vídeo anterior, sale de aquí, de este cociente que hay aquí. Entonces, en este caso, si tuviéramos un ejemplo, un ejercicio en el que la restricción presupuestaria es más inclinada que la curva de indiferencia, pues sabemos que el óptimo va a estar en el punto en el que consume todo de Y. Es decir, se gasta toda su renta en el bien Y y no consume nada de X. ¿Por qué? Pues porque este bien es más barato en términos relativos. Así de simple. Por lo tanto, el óptimo estará en aquel punto donde consume cero unidades de X y se gasta toda su renta en el bien Y. ¿Cuánto se gasta en el bien Y? Toda su renta en función del precio. Es decir, vamos a consumir aquí. Esta será la cesta óptima. Cero unidades de X y M entre P de Y unidades de Y. Esto se denomina también solución de esquina, como hemos visto en el tema anterior. Entonces, imaginemos ahora que baja el precio de X. Es decir, que la restricción presupuestaria se mueve hacia la derecha, pivotando sobre el eje de la Y, porque ni la renta ni el precio de Y han cambiado. Por lo tanto, este punto de aquí de la restricción presupuestaria no cambia, pero sí cambia el corte con el eje de la X, que se va más hacia la derecha. Es decir, nuestra restricción presupuestaria se vuelve más plana, como vemos. Se vuelve más plana, pero se sigue manteniendo esta relación, bajo la cual la pendiente de la restricción presupuestaria es mayor que la pendiente de la curva de indiferencia. Como se sigue cumpliendo esa relación, nuestra solución seguirá estando aquí. Es decir, vamos a seguir consumiendo cero unidades de X y nos vamos a gastar toda la renta en el bien Y. Vuelve a bajar el precio y se sigue manteniendo esa relación, que a pesar de que haya bajado el precio, la pendiente de la restricción presupuestaria sigue siendo mayor que la pendiente de la curva de indiferencia. Y por lo tanto, ¿cuánto vamos a consumir? Pues vamos a seguir consumiendo lo mismo. Cero unidades de X y me gasto toda mi renta en Y, porque sigue siendo más barato en términos relativos. Por lo tanto, si yo quiero expresar esto en la curva de demanda de X, pues lo primero que tendré que hacer es dibujar mis ejes, el eje de la X, pues va a ser lo que yo consumo de X, y en el eje de la Y voy a referenciar o dibujar el precio de X para poder dibujar mi demanda. Entonces nos han dicho que partimos de un precio, P de X el que sea, yo lo he dibujado aquí, y que a ese precio voy a consumir cero unidades de X. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando se cumplía esta relación, que la pendiente de la restricción presupuestaria era más inclinada que la de la curva de indiferencia, yo consumía cero unidades de X y me gastaba toda mi renta en Y. Por lo tanto, aquí va a ser donde consuma cero unidades de X. Baja el precio de X, pero si sigue manteniendo esa relación, pues seguiré consumiendo cero unidades de X. Eso es lo que ha ocurrido aquí, en la gráfica de la derecha. Vuelvo a bajar el precio de X, seguiré consumiendo cero unidades de X. ¿Cómo dibujo, por lo tanto, mi curva de demanda? Bueno, pues mi curva de demanda va a ser una línea recta que pase por estos tres puntos en los cuales consumo cero unidades de X. Y ahí tendríamos la curva de demanda. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.